Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, catorce de noviembre. Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro De la sabiduría Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Más por envidia del diablo. Entró la muerte en el mundo. Y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios. Y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto. Que su salida de este mundo era una desgracia. Y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo. Pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa. Pues Dios los puso a prueba. Y los halló dignos de sí. Los probó. Los probó como oro en el crisol. Y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad. Y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos. Y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 33. Bendigamos al Señor a todas horas. Y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor. Para borrar de la tierra su recuerdo. Bendigamos al Señor a todas horas. Escucha el Señor al hombre justo. Y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. Y levanta a las almas abatidas. Bendigamos al Señor a todas horas. Aleluya, aleluya. El que me ama, cumplirá mi palabra. Y mi padre lo amará. Y haremos en él nuestra morada. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y disponta a servirme, para que yo coma y beba. Después, comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea el Señor, que nos invita al servicio constante para tener la vida eterna. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que siempre el servicio es una expresión verdadera de la fe cristiana. El mismo Señor es llamado el siervo, el siervo de Dios en la Escritura, y dio su vida como el servicio más grande, muriendo y resucitando por nuestros pecados. Un cristiano, como María también, está llamado al servicio. Para que esto sea posible, invocamos al Espíritu Santo diciendo, Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso hoy, leyendo el Libro de la Sabeduría, y especialmente el Evangelio según Juan Lucas, descubrimos el destino del ser humano. El Libro de la Sabeduría dice que Dios ha creado al hombre, y que en su vida el hombre pues está llamado a vivir en los caminos de Dios. Y de pronto muere una persona, tal vez muere de una manera difícil, y dice, la gente pensaba que esos sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Me comentaba una persona que sus padres eran gente muy sencilla, materialmente hablando, pero tremendos servidores. Servidores en la familia, la familia es el primer lugar del servicio, servidores en la parroquia, en la comunidad. Y naturalmente, pues no sobresalían en esas cosas que el mundo suele calificar como excelentes y maravillosas, ¿verdad? El tema económico o la fama social, pero tenían la paz del servicio. Hoy Jesús dice ciertamente, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que le abra la tierra o pastorea, le dice cuando regresa al campo, entre enseguida, ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer? En fin, Jesús está invitando al cristiano a esta actitud sencilla, constante del servicio, que como decimos, inicia, especialmente en la familia, pero que el cristiano puede ejercer en donde se encuentre. Si eres trabajador, trabaja bien, estudiante, estudia bien, miembro de la sociedad en cualquier servicio social o puesto social, pues hazlo bien. Eso es lo que la fe cristiana pide para poder configurarnos con Jesucristo, el siervo de Dios. Entonces, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia claramente de esta vocación cristiana del servicio? Es decir, hacer las cosas buenas por los demás sin buscar un interés. El servicio no sería servicio, sería un empleo, sería una especie de persona asalariada. ¿Servimos por amor? Y en segundo lugar, estamos nosotros dándonos cuenta que seremos juzgados también sobre el servicio. Es decir, nuestra vida puede tener muchas horas, muchos años perdidos, perdidos en no hacer nada. Es decir, pudiendo hacer bien por los demás. La oración misma es un gran servicio. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el servidor del Señor y que nos prepara la recompensa para el siervo bueno y fiel. Y le decimos, oh Cristo, no te pedimos más que el honor de servirte en tu iglesia. Servirte en tu iglesia, en la parroquia, en la comunidad. Servir a la misión, el servicio de la misión. Que el cristiano, todos sientan, los católicos especialmente sintamos, está llamada al servicio. Y que en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, sirvamos siempre con amor, con alegría, como lo has hecho tú, oh Cristo, siervo de Dios. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 33, bendigamos al Señor a todas horas. Bendigamos al Señor a todas horas. Y bueno, ¿a qué se refiere esta bendición? La bendición es cuando dice, yo me siento orgulloso del Señor, los ojos del Señor cuidan al justo. O sea, no pensemos que Dios está alejado o ajeno de aquello que hacemos. Este servicio, este servicio que el Señor nos pide, pues es motivo de cercanía a nosotros. Él está con los que sirven. Entrando en la contemplación, decimos una vez más, bendigamos al Señor a todas horas. Finalmente, en la acción, hoy queremos proponernos, hermanos, pues revisar nuestro servicio. Es decir, tenemos un empleo que ha de ser bien hecho, tenemos una función, tenemos las responsabilidades. Son servicios. No tomemos el servir como una carga, porque no existe una vida verdaderamente humana sin el servicio bueno. En segundo lugar, no olvidemos que, precisamente, el modelo es Jesucristo, el servidor. Él decía, Padre, si puede que pase de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y sirvió en el momento difícil de la cruz, y por eso resucitó. Que esto sea posible, por intercesión de María, a la que el Papa Francisco ha llamado de una manera tan excelente, María, la que se apura a servir. No hacer las cosas como quien dice, rogados, o hacer las cosas de mala gana. Hacerlo siempre, como dice el Señor, y según el ejemplo de María, con alegría y con premura. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.